En esta oportunidad quiero saludarlos a todos nuestros hermanos y amigos que están siempre conectados ahí, verdad, a nuestros compañeros youtuberos, verdad, a todos los que están siguiendo. Hoy ando un poquito así quemado del sol por la razón de que han dado todo el día evangelizando, hablando, haciendo visitas en los hogares y predicando el evangelio. Yo creo, mis hermanos y amigos, que no hay que cansarnos de hacer el bien. Y aquí andamos, miren, este lugar es un lugar bastante adecuado para salir a evangelizar, para salir a ganar las almas para Jesucristo. Pero no solamente hacemos eso, porque hay muchas personas que piensan que solamente tenemos una sola función. No, yo creo que tenemos varias funciones en el cuerpo de Cristo. Y especialmente como seres humanos tenemos varias funciones. Quiero mostrarles aquí este panorama. Como les vuelvo a repetir, ando un poquito quemado del sol aquí en este lugar porque anda hoy todo el día trabajando y cuando se trabaja, muchas veces se trabaja duro. Y bueno, ya hemos trabajado haciendo varias cosas. Miren, estas son las trailas. Estos lugares son lugares muy especiales donde viven las personas, verdad, que no tienen muchos recursos, pero que vienen a trabajar y llegan aquí a los Estados Unidos a trabajar y a ganar sus centavos, verdad. Y bueno, damos gracias a Dios porque ellos son perseverantes. Miren, viven en trailas. Estas son las trailas homes que le llaman o camiones casa. Entonces, ellos vienen aquí a trabajar, a ganarse el pan de cada día. Aquí la mayoría, casi todos son latinos los que viven. Y tienen su leña, tienen sus camiones, tienen sus trailas, tienen sus lugares donde ellos guardan sus cosas. Y bueno, miren ahí, tienen sus corredores también, tienen su bosque, este es el bosque que ellos tienen. Y tienen también su canchita, ahí ve, para jugar pelota. Y los niños salen a caminar, salen a correr. Se vive un poquito, bueno, bastante bien porque eso está nuevo, ese deck. Se vive bastante bien, miren ahí tienen el águila, que es el símbolo de Estados Unidos. Y este es un lugar bastante especial, aquí viven los muchachos, los hispanos. Y ellos están siempre ocupados, trabajando, miren aquí a ella, le gusta ese tigre. Miren qué bonito, está bien bonito lo que ellos tienen aquí. Y aquí pues pasan bastantes, siempre andan trabajando, tienen su parqueo también. Y ve, tienen circulado también sus casas, tienen su jardín, también tienen jardín. Ve, tienen su luz, su alumbrado eléctrico. Ve, a pesar de que económicamente tal vez no tienen mucho, pero tienen sus recursos. Y sí, ve, tienen su jardín, es un jardín bastante bonito, bastante especial. Y yo creo, mis hermanos y amigos, que el sol apenas está allá, el sol está cayendo hoy esta tarde. Es una tarde de verano, una tarde que hay bastante aire. Miren, aquí están las flores. Como les digo, mis hermanos y amigos, Estados Unidos no es una gran cosa. Sencillamente Estados Unidos es un país que está subdesarrollado porque le ha abierto puertas, pues bastantes puertas a lo que son los turistas. Lamentablemente a los latinos no les ha dado mucha prioridad, ¿verdad? Porque los latinos realmente vienen a generar dinero, a generar riquezas a este lugar. Y Estados Unidos, de una u otra manera, se beneficia de lo que son los, la mano de obra de los latinos. La mano de obra de los hispanos, ¿verdad? Que cada día trabajan duro, arduamente. Algunos trabajan en carpintería, algunos trabajan como taxistas. Aquí van, ahí van los muchachos. Ellos viven tranquilos aquí. No se meten con nadie. Esta es la vida, la vida en los Estados Unidos. Y especialmente en este lugar. Como les digo, mis hermanos y amigos, se vive tranquilo. Si uno no se mete con nadie, nadie se mete con uno. Eso es lo bonito de la democracia. Que mientras tú no te metas con nadie, nadie se va a meter contigo. Y mientras tú vivas tranquilo con, que te digo, no metiéndote a problemas. No en vicios, no en drogas, no haciéndole daño a nadie. Creo que nadie le hace daño a uno. Nada, mis hermanos. Ya saben, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y les agradezco bastante a todos los que se han suscrito últimamente. Tenemos, que les digo, miles de personas conectadas a nuestro canal de YouTube. Continuamos con el próximo video. Ya saben, que Dios les bendiga. Les saludo a su hermano y amigo, el Pastor Hugo Marroquín. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal. Bendiciones.